Debe saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar Su nombre Jesús, Él me amó sin medida, perdonó mis pecados y por mí dio su vida Debe saber lo que un día encontré, un amigo sincero y fiel Siempre está conmigo, Él nunca está ocupado, si me siento solo me da apoyo y abrigo Porque amigo es el que llora conmigo, mi amigo siempre está conmigo Mi amigo me da apoyo y abrigo, se llama Jesucristo En todo tiempo ama el amigo, es un hermano en tiempo de angustia Tú eres la luz de mi alma, mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma, mi mejor amigo Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar Su nombre es Jesús, Él me amó sin medida, perdonó mis pecados y por mí dio su vida Debes saber lo que un día encontré, un amigo sincero y fiel Siempre está conmigo, siempre está conmigo, si me siento solo me da apoyo y abrigo Porque amigo es el que llora conmigo, mi amigo siempre está conmigo Mi amigo me da apoyo y abrigo, se llama Jesucristo En todo tiempo ama el amigo, es un hermano en tiempo de angustia Tú eres la luz de mi alma, mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma, mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma, mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma, mi mejor amigo